Oí unos tiros, me levanté del mismo susto, me sumé por la ventana y estaba alguien llamando al 911 y lo que decía era que había revólver en el piso. Mirta Castro, quien es vecina del restaurante y bar El Bacha Típico, describe lo sucedido pasada la una de la madrugada de ayer en este establecimiento, localizado en la intersección de las avenidas Summer y Verona en Newark. Se apareció uno sujeto tratando de robar, asaltar el negocio y en ese momento había un policía encubierto, off duty officer. Quien según a la información dada a conocer por la policía de Newark, reaccionó de inmediato a la amenaza abriendo fuego contra los malhechores. Gracias a su agilidad pudo prevenir que asaltaran a los clientes y hacer daños mayores. De acuerdo a las autoridades, los dos sospechosos, uno de ellos quien ya estaba herido, salieron por esta puerta que da directamente a la avenida Summer para luego darse a la fuga. La identidad de la gente o los supuestos ladrones no se ha dado a conocer esto luego que las autoridades confirmaran que uno de ellos se encuentra bajo custodia tras ser llevado al hospital universitario de esta ciudad. Si el policía no había estado ahí en el momento, el caso puede ser más grande. Lo que le preocupa a los vecinos. Yo lo que llevo aquí es cerca de un año y nunca había pasado nada de esto por aquí. Claro, me sorprendió bastante. El director de la policía de Newark, Samuel Di Mayo, manifestó que se está adelantando una investigación relacionada con este caso. Asimismo, agregó que este oficial demostró su coraje y profesionalismo al espantar a los criminales. Sentimiento que comparte el dueño del bacha típico. Fue una obra de Dios que él estuviera aquí ya que puso su vida en peligro y a la vez salvó otras vidas. Desde Newark, Celia Mendoza, News 2 of New Jersey en Español.